Tercer día, fortaleza de Saladino. Vamos al lío. Qué guapo, ¿eh? 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 ¿Qué guapo, eh? Qué guapo, ¿eh? I keep my shit on the bungalow Girl, give me a reason Even when it ain't enough Holdin' and believin' Show me what we got in love Girl, give me a reason Even when it ain't enough Holdin' and believin' Show me what we got in love In love Show me what we got in love In love Show me what we got in I'm torn up like some pieces of the paper Don't burn up in the morning, let it tape Inhaling, let it out like reservations Inhaling, breathe, I pray for some patience Proceed, I think I might, I think I might as a kite Pues aquí termina otro día más Último día en el Cairo Ya mañana por la mañana Desayunamos, destrozamos el buffet ya por última vez Y nos vamos hacia... En avión hacia Aswan En Aswan embarcaremos en un crucero Que estaremos tres barra cuatro días Navegando el río Nilo Hacia arriba Y veremos pues muchísimas cosas que ya os iremos contando Como habéis visto pues hoy hemos estado en el Museo Nacional Viendo las momias que no se podía grabar Hemos visto también pues la fortaleza Saladino Hemos visto la mezquita de Muhammad Ali Hemos visto también el barrio Copto Que es el barrio cristiano de aquí Que es donde estaba Jesucristo Ha vivido hasta tres años, han comentado Y bueno, hemos aprovechado también Pues para correr un poquito en cinta en el gimnasio Y nada, y ahora estamos aquí pues como veis Pues leyendo un poquito Aún el libro que nos queda un poco de la mitología egipcia Y nada, otro día más hecho Y la verdad es que estamos disfrutando mucho Es otro concepto Se nota que esta es como en otro mundo Pero bueno, muy chulo Así que nada, espero que os gusten los videoblogs Y si tenéis preguntas ponedla abajo sin problema O si queréis añadir algo Pues a lo mejor habéis estado y eso Y queréis añadirlo abajo pues siempre se agradece Así que nada, seguimos con este videoblog Que sé que os gusta Así que un abrazo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de varias horas ya hemos llegado aquí a Aswan Aquí ya se nota que hace en 67 grados más En 36, 35 grados Y bueno, ya estamos encima del crucero Para estar estos tres días recorriendo el Nilo Y ver cosas Pues vale, ya hemos cenado Ya estamos otra vez en el barco Son las 9 y cuarto de la noche Aquí terminan de cenar a las 9 Y mañana nos despiertan a las 6 de la mañana Porque a las 8 es la última hora de desayuno Y a las 7 y pico ya estaremos Dirección, el templo de Isis Y la presa También el lago... No me sale el nombre ahora Hoy pues nada Hoy ha sido un poquito pérdida de tiempo La verdad es que hemos venido a dar una vuelta Y es un poco locura Porque se te tira todo el mundo Los niños pequeños te piden dinero Bueno, una locura, un estrés, un agobio Te sientes como un billete andante Pero exageradísimo Y... Y me va a intentar engañar por todos lados O sea... Brutal, eh Brutal Pero bueno, hemos aprovechado Y hemos comprado el último regalito Que queríamos comprar Un par de papiros Una camiseta Y tal Así que... Nada Nos vamos a dormir Que ya estamos cansados Hasta luego